que me lleve y me trae calidad creo que habíamos visto el 90% del primer movimiento nada más el final no, si no me equivoco con las correcciones ¿cuánto dura todo? dura como 8 minutos este primer movimiento ¿podríamos escucharlo todo? está para adelante también no, 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 escuchémoslo todo ok ¿está bien? es mejor, es mejor para sentir ya todo el flow porque también toda la instrumentación también, o sea como como eso hemos hablado, también es una vara de proporciones a gran escala también ajá, ajá solo tengo una duda existencial demasiado fuerte aquí, ustedes me han recomendado en la parte que hace tagarara, tagarari tagarara, tagarara, que mentiera un trombón o algo, ojalá un corno, pero no hay corno en la instrumentación esta digamos, un trombón haciendo como una línea larga cruzando mae, leí varias opciones, varias cosas y a mí no me sonó, digamos entonces no lo pude incluir porque lo probé y no me gustó oigámoslo y ahora ya lo vemos que o sea, vemos que pasa ok Ale, me avisás para que estés como cómodo y puedas escuchar o no sé si lo pongo una vez sí, esa parte del trombón ahí me quedó extraño y no me sonaba no me sonaba y el resto está prácticamente igual me lo mostré hace un momentito ese segmento este es que vos dijiste que es pararari, pararapi lo que van haciendo ellos ¿verdad? sí, es justo después de esto aquí está el break de percu acá que hace pararara, pararari piririri piririri ti 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 que va como saltando ¿te acordás? porque bueno una cosa que podría hacer es hacer eso mismo pero como en aumentación digamos uno por compás tararari tararari tararapipa o sea como tararantati digamos ajá esa idea o sea entonces como que como que es la misma idea pero pero claro desentona menos distribuida sí, sí, correcto sí puede ser eso sí ahí mi otra duda era como queríamos veníamos de de toda la orquesta todo el rato y más bien reducir de meter el trombón prácticamente era casi usar todos otra vez solo trompeta y google no sí, sí entonces pero 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 lo que pasa es que aquí aquí lo lo que como lo tener repartido digamos este una es 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 que lo que pasa es que está repartido y y son este o sea no hay el 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 bajo que está aquí ¿verdad? este y bueno aquí va esto es un video bajo es la misma cosa o sea me parece me parece que que no hay no hay no hay o sea eso fue lo que vi aquella vez pero o sea o sea que 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 le hace falta como ese segundo plano ¿verdad? porque tenés una en realidad lo que tenés es una melodía y un bajo ¿verdad? y y entonces como algo más que 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 genere transversal ahí sí algo correcto algo más transversal este que no es yo lo probé vieras que lo puse tal vez haciendo la misma idea melódica armónica que ya está pasando suene mejor yo lo probé como haciendo otra melodía pero ya mataba el momento donde entra el acordeón de solista o sea ya había un trombón solista entonces ¿para qué? es que es que lo que pasa es que justamente tiene pues por eso la misma idea creo que puede funcionar porque no es algo que se va a percibir como como algo que está estorbando o sea no se va a percibir como melodía tanto sino que o sea lo oís como como dos elementos de lo mismo de una misma textura que va creciendo este en vez de una melodía porque si si es cierto que si vos lo que crees es que suena es saltar o sea no quieres estorbarlo mucho entonces a lo largo de meter una melodía estás estorbando con eso pero si en realidad lo que estás metiendo es la misma vara pero de otra forma un poquito de alquimia ¿verdad? entonces no se percibe como un elemento puramente melódico se percibe como un elemento melódico que es de alguna manera unitario al a lo que ya está al discurso entonces entonces no lo no lo vemos tanto como como figura a fondo digamos que es exacto es lo que ocurre con melodía sino que lo oímos como una sola textura que tiene que tiene una un fondo amplio y corto al mismo tiempo es correcto es más como se vuelve más como una por decirlo de alguna manera como estos diseños ¿verdad? este abstractos este de 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 amerindios o qué sé yo ¿verdad? o este o o sea que que una cosa va como una velocidad y otra cosa va como otra velocidad ¿verdad? como o sea como un diseño es como una gran línea pero la línea tiene un detalle digamos es correcto es una textura es una textura que está compuesta está compuesta porque en el fondo también puritari eso también son melodías comillas o sea entonces es la misma línea que va más aquí así y aquí así entonces lo perseguimos como textura entonces eso eso si es como una una técnica que es como más orquestal ¿cierto? ¿verdad? el sentido de que uno puede tener varias capas básicamente lo mismo ocurriendo ¿verdad? pero y uno lo escucha como una misma cosa con acuérdate por el principio de Petrushka Stravinsky o sea un montón de cosas ocurriendo y todo suena riquísimo y cuando ve la apertura cada uno va por su lado y la cosa y todo y de hecho una vez lo hicimos en 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 Alzar Buero la obra para banda sinfónica y piano vos me diste esa recomendación y funcionó un montón con los clarinetes con los oboes hicimos eso de aumentar la frase que tenían sí, sí, sí estábamos discutiendo Ale es que ustedes me han dado la sugerencia aquí de un trombón yo escuché todo ok buenísimo sí, sí a mí me parece también muy interesante porque yo ese recurso lo he utilizado ahora esta idea como de intentar evocar un el trombón como un corno digamos que tiene un sonido un poco más menudioso el trombón el trombón es un instrumento muy versátil en ese sentido yo siento que es muy capaz de lograrlo tal vez no se deje no se deje llevar porque hay veces uno lo pone en el finale y uno dice es que no me suena la bala pero porque es finale porque el finale si lo escuchas es una locura el secreto el secreto es usar el trombón o sea poner de una vez la clave de do en cuarta y esa es la descripción porque el el trombón es un tenor o sea se llama trombón tenor entonces ahí es donde ahí es donde el mae tiene máximo control donde puede hacer lo que le da absolutamente la gana y le puede sonar como un dios el trombón es este el trombón es un es un tiburón o sea el tiburón no lleva no sé cuántos millones de años de no mutar porque es perfecto o sea cuando estaban los dinosaurios estaban los tiburones donde están los dinosaurios pero ahí ya no están pero ahí están los tiburones y están iguales los higueputas no han mutado porque porque son perfectos o sea el trombón el trombón es igual desde la edad media esa vara no necesita no necesita absolutamente o sea es un instrumento que ya era cromático si quería que pueda hacerte microtono si le da la gana o sea que se podía tocar en iglesias y esto porque sonaba como voz humana también verdad o sea el trombón es un o sea es un puto dios el trombón correcto es correcto y este pero digamos pero para que suene lo que vos querés para que suene así acornado y para que suene así ya es eso es usar ese registro el registro el registro donde el maestro es un tenor y donde puede y donde puede donde está Barotti porque ahí o sea ahí es ok que leamos avísenme si suena que leamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno, primero que todo ¿Ves esas semicorcheas o fusas? Ok O sea, si te fijas bien con una escala de una escala más holística o sea, como te digo, ¿no? O sea, como te digo, siento que como que todo viene en corcheas y muy toanes por todo lo demás, ¿no? Todo el manejo, ¿no? El manejo, ¿no? Está, está, ¿no? Está, ¿no? Y si, así es, ¿no? Él es un poco atiroo, ¿no? Y oye, ¿no? Que, ¿no? Bueno, ya. Hacerlo de tamaño pequeñito. La sección de la que habíamos hablado, lo que pasa es que es larga esa sección. Es cierto que al principio, cuando empezás con ese recurso de los instrumentos puntillistas, digamos, por decirlo así. Suena bien. La primera frase suena muy bien. Pero después hay varias frases más. Entonces, primero que no hace falta que el elemento este que estamos hablando, el lineal, entre al puro principio de la barra. Y si se parece más a la misma figura, ahí se mezcla. Pero además, lo que te digo es que no hace falta que entres del puro principio. Lo que pasa es que tienes bastante de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que la primera frase, o sea, ahí aguanta un rato antes de la entrada. Pensá bien dónde es esa entrada. Yo pensaría que aquí 107, creo que es. Vamos a poner F. A ver, un toquecito. Porque es 94. Porque es cuando como que retoma el tema otra vez este nuevo, digamos. Ahí no. También es cierto que antes tenés una repetición estructural, de alguna manera, ¿no? En la primera frase. Ajá. Yo no sé. O sea, yo siento que en la repetición estructural algo debería pasar. Este, yo sé que no está idéntico, ¿verdad? Pero suena muy parecido, Maé. Este, y... O yo no sé si que no exista esa repetición estructural y que de una vez... Este 12 octavos, vamos a ver. Creo que sería eso. Y seguir adelante, no hacer estos 12 octavos. Sí, o volarse estos, el 12 octavos que estaba antes, el 2 y los 2 cuartos, y entrar ahí de una vez, a ese 12 octavos de acá. O sea, en vez de eso, los tres compadres anteriores. Aunque podría ser. Voy a quitar... Creo que me suenan estos porque son... Es lo mismo, nada más la misma frase hecha otra vez. Voy a hacerlo así a los chanchochingos, o sea, voy a guardar. Quitémoslos. Y démosle, a ver. O puede ser el otro, que si el otro, si el otro... Pues yo te he dicho que el otro porque el otro tenía como que la... El puente hacia la otra vara, o el puente que habías pensado originalmente. Esto, entonces... Es dos, tres, ¿verdad? Tres. Ok. Volvemos, volvemos. Para eso es... ¿No los quitaste? Sí, 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 sí los quité. Claro. Sí, sobraba. Eso no hace falta escuchar, digamos. Entonces, y ahora sí, y en esa entrada de ahí, el tacapaki, tarataki, ahí puede entrar el trombón en su registro en el que hablamos, y ahí puede ser pa... Sí, no, no, no se lo bloquee. Ok, trombón 104. Ok. Y ahí hacer el mismo patrón, de alguna manera, que armonice como suene, pero dentro del... a otro ritmo, ¿verdad? Puede ser uno por compás. Sí, iría como... bueno, no haciendo las notas del bajo, pero como en esta velocidad, digamos. Sí, correcto. Y en blancas. Sí. Ok, ok. Y vámonos entonces ahora al final. Por el final. Este... Sí, claro, lo de la pelota tienes que resolverlo, ¿verdad? Ni siquiera he visto eso por ahora yo. Este, aparte, aparte de lo que te dijo Alejo sobre esa figura ahí, que podría estar más veces, yo siento que esta última presentación del tema, que a nivel armónico podría tener una mayor sorpresa, que puede coincidir con ese mismo lugar ahí, que puede ser que esa es la cuerda que esperamos, pero no es la cuerda que esperamos. Y entonces, este, verdad, como para que... O sea, este... Siento que la última presentación se desarma muy rico, pero que está demasiado, demasiado, o sea, si le pudiera buscar un toque, cierto, más modal... O sea, está muy estable, tal vez. Correcto, o sea, si bajara un tono y subiera otra vez, digamos, en el puro final, ahí era... O sea, en vez de una dominante, tenemos una subdominante, pero como muy fuerte, o en vez de una subdominante, tenemos... No sé, no sé, si pasara algo, algo, este, por ese lado, sería interesante, este, en el... Puede coincidir, puede ser que sea este punto de acá, en el puro medio, aquí tenés un Red Sol, ahí, verdad, este, en el... Justo en el cambio de página, que es donde tienen las semicorcheas. Puede ser que ese acorde no sea ese, puede ser que sea una sustitución, verdad, este... O sea, sí, a lo puro, yo no puedo decir, bueno, ¿y qué tal una solución por tritono? O sea, o que hubiera algo ahí que nos sorprendiera, y para que después resolviera, porque termina muy rico, verdad. Sí, lo que hace es... Y ahí ya después se despicha. Digamos, pero sería cambiar ese, que no sea tan obvio esto. ¿Verdad? Ok. Meterle algún toque ahí más, o sea, a nivel armónico, que sintamos que en vez de venir de un lado, venimos del otro, ¿verdad? Este, y entonces, eso... Mira, bueno, nada más subirlo medio tono en vez de un Red, pero que sea Max 7, sí, entonces ya tiene el mismo acorde. Es correcto, es correcto. Así sonaría, ajá. Mucho más rico, mucho más rico. Entonces, este, entonces, y ya resuelve, y después ya, entonces, de alguna manera también preparas lo que está pasando después, ¿verdad? Con ese lado de mol, y ese lado de mol, y todo eso, o sea, quedamos como más... Tiene coherencia, tiene coherencia tonal, digamos, ¿verdad? Y coherencia final, sí, no nada más a partir de L, que es que ya va a acabar, sino que todo esto es el final, desde acá. Ok, 207, es puta, ya no veo yo. 212. ¡Ego! Voy a poner en Mi emol en vez de Re, y ahí lo acomodo, a ver qué pasa. Uy, de hecho puede ser medio frígido esa vara. Por eso, por eso. Entonces uno queda, acordate, ¿sabes? Papá Beethoven, ¿verdad? Donde más rico suena esa vara es en la coda. El madre le metió unos cambios armónicos que... No hay manera de escuchar esa vara, han pasado dos siglos, no sé qué, no hay manera de escuchar esa vara... Y que uno no se sorprenda, sí, sí. La coda, ¿verdad? Porque se va por otro lugar, y suena delicioso. Entonces, este, ya ahí, ahí está la lección. El madre no es mal maestro. Ok, ok, le voy a revisar esto de este. Y yo creo que ya este, termino esas tres cosillas y ya, o sea, cierre. No lo reviso más por un tiempo. Está súper bien, está muy rico. Voy a compartir de nuevo, pero voy a abrir el otro, el segundo movimiento. Del segundo, aquí hay un problema técnico con el finale. Voy, pensé que ya estaba compartiendo. Porque el finale es bien inútil para cosas pianísticas. Entonces, lo que debería sonar es esto. Que es un arpegio completo de todo el acorde, aunque esté separado en las dos manos. Yo lo puse con el glissando junto, uniendo las notas, y el finale no lo lee. Entonces, en finale suena así. Porque hace las dos notas al mismo tiempo, o sea, las dos manos comienzan al mismo tiempo. Y yo lo que ocupo es que comience una y termina la otra. Igual, a nivel de notación, siento que sería mucho más claro una sola línea. Del glissando, sí, del arpegio. Para el pianista, ¿verdad? O sea, que a por sí no nos importa lo que finale... Esto. Eso, es correcto. Mucho más claro. Y tenés que ponerle la dirección. Con una flechita o algo. Ok, ok. Sí, yo también creo eso. Y de finale no lo hace tan bien. No, no, en finale no lo va a hacer. Hay la posibilidad de hacer que suceda, pero es una veredilla. Sí. Igual, Dave, el pianista, si hasta he pensado en grabarlo yo aquí en Michoza y yo hacer la pista. Entonces yo puedo, madre, grabarlo a 100 bits per minute y lo duplico. Yo no sé, hacer ahí matráfulas. O bien, que vaya a hacerlo, yo lo voy a ver. Tú le vas a decir, madre, ese arpegio es todo junto. Listo. Dígame. No. Pero se supone que la apertura tiene que ser lo más clara posible. Y lo otro que pensé es hacer esto mismo que el pedal, símile, dejar de escribir todos los arpegios ahí. Ah, sí, claro. Para que quede nada más primer compás, todo así, luego símile hasta donde acaba. Otra vez que lo escribas con Teco. Es que yo lo pensé y no siempre son iguales. No son tresillos de semicorcheas siempre, a veces son quintillos, a veces son las cuatro semicorcheas, porque depende si agrega una nota más o una menos, ¿verdad? En armonía. Entonces, o sea, yo siendo pianista veo que me están cambiando los ritmos. Cada tres compases prefiero que me pongan en arpegio, digamos. Sí, pero sí por lo menos estaría bueno sugerir por lo menos el primer compás. ¿Ustedes saben cómo se hace la aclaración? Cuando aparece un pequeño pentagrama aquí arriba. ¿Cómo? Hay partituras que tienen una... El osea. No sé cómo se llama, sí. O sea, que se puede hacer así, o sea, y esta es la otra opción. Eso lo puedo hacer al final, ¿y vos no sabes cómo se hace, Alejandro? Vale, sí. ¿Ahí estás? Sí, sí. Sí, sí, hay que... Ok, hay que meter, hay que meter un sistema, hay que meter un sistema. Exacto, Vaya del Score Manager. Ajá, póngase arriba del piano. Póngase en la A, en el arpa. Ajá. Y dele aderir instrumento. Y dele blank staff. Ah, perdón. Bueno, pero es para piano, todo bien. Ahora, se agregó aquí abajo. No, 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 quítelo, quítelo. Vaya y elimínelo. Ok, póngase la selección en arpa. Ajá, dele aderir instrumento y dele un blank staff. No, voy a correrlo. Sí. No sé cómo. Tienes que subirlo. Ah, pinga. O sea, ¿dónde quedó? Ahí está, ahí está, encima del piano. Ajá, muy bien. Ahí está, ahí está. Qué guau. Ahí está, ahí está. Ajá, ajá. Ok, cierre esa vara. Ajá, muy bien. Ahora, a ese, vamos al, al, al Selection Tool. Ajá, y busque la herramienta de porcentaje. Ajá, aparece en ese, en ese compás. En ese, ajá, exacto. Y dele, no, 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 este, dele cancelar. Vuelva a leer puramente en el centro del, del. Ok, bájelo a 60, digamos. Ajá, muy bien. Ah, hay que construirlo. No existe como tal. Hay que construirlo, Magi. Hay que construirlo. Y después, en Manage Part, vamos a abrir donde dice Documento. Ajá, dele ahí en Manage Part. Ajá, este, ok, muy bien. Entonces, dele Edit Part Definition. Ajá, y parece en el piano. O sea, en la, en la, en la mano, en, a la izquierda. Ajá, dele piano. O sea, exactamente. Y, ahora, en, en esa donde dice, a bail, a bail, a bail, a bailable instruments. Ajá, agarre el, 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 en el support. Ajá, ese está 23, creo que es. Creo que sí. ajá, y dele add to part ajá, exactamente y dele ok ajá, ok entonces, ahora, nada más es para esta para este primer es para esta primera ¿cómo se llama? compás, sí, sí, en verdad es para esta primera frase, porque después va a repetirlo entonces es una mala aclaración de cómo se ve si fuera rítmicamente tocado, digamos, que es como poner tresillos ok, perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente, a partir de la segunda página márquese compás la segunda página ajá márquese compás hasta el final desde ese compás hasta el puro final ese es compás 6 ok ajá, hasta el 500 creo que no hay, pero ok ajá, muy bien y ahora vaya al staff tool o sea, la clear staff es lo que hago lo crash digamos sí ajá, puedes hacer eso ajá, es correcto ajá muy bien y eso lo haces también como en los compases que están entonces en el o sea, para que nada más quede el compás 1 digamos ok le haces lo mismo madre, qué dicha vale, esto sí que no tenía idea cómo hacerlo ajá, muy bien y ahora usted escribe sobre ese compás que tiene ahí la vara escribe la vara exactamente qué nivel y ahora váyase a edit part váyase a piano que es piche después arreglo ajá, exacto ahí en el piano es esa que le sale ahí esta es aquella ajá, tenés hay que hacer algo para ponerlo por arriba nada más después ahí ya después yo le ayudo a arreglarlo ahí ok, ok madre, muchas gracias y hay que hacer lo mismo producirle el tamaño exactamente ahí con la herramienta de porcentaje le reduces el tamaño y toda la vara ok madre, buenísimo todos los días aprende algo bueno ves, y entonces ya ahora ese compás solo le queda la primera página y no le queda toda la vara ahí ajá, ajá sí, yo sabía cómo colapsar pero no sabía cómo hacerlo pequeñito y que estuviera linkeado a la otra parte digamos no sabía cómo ajá eso se hace en managed parts eso estaba en 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 document entonces creo que de hecho al de vuelta estaba aquí cuando estaba en el piano quedó abajo ajá move up ahí ajá exactamente nada más voy a revisar ya es por el lago pequeñito y todo eso y lo escribo ajá ahí quedó exacto esa es ok genial 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 man buenísimo muchas gracias ok entonces vamos escuchando con la versión final debería sonar así hacer lo chiquitito para poder apreciarlo yo un pedacito perdón perdón pero suena terrible esta hora con un pedal y con un piano es otra cosa obviamente si es un humano le da vida a cada uno de esos y eso va con pedal ¿verdad? pero no lo va a escribir que le da Gracias por ver el video. 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 Y este, y así no... A este. Sí, de una vez ahí, a todo, o sea, a la... O sea, por eso es el primero. Siempre el peyato. Vamos a poner en italiano para que se vea. ¿Con una T o con doble T? No sabes. Ah, no sé, pero pégate un buglazo. Ah, cuesta. Yo creo que es como una G, pero... Estoy bateando. Siempre arpe... Lo que pasa es que hay muchos símbolos que no sé qué significan. Los dos porque son, digamos que distintos, y ya. Sí. Sí. Y aquí viene la aclaración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues arreglo todo esto, que sea bonito. ¿Le damos otra vez? Sí, sí, porque yo, ma, yo la verdad no pude apreciar la otra vara porque... Ojo que aquí cambió la instrumentación. Ya no es sax alto, sax tenor y barítono, ¿verdad? Flauta, clarinete y clarinete bajo. Que son los mismos instrumentistas, ¿verdad? Pero nada más que con cambio de instrumento. Tenía mi duda de cambiar a esta, la segunda trompeta, pero la verdad es que el bugle, el luger, suena más tonis, aún más con clarinete y con flauta. Entonces, mejor no. Voy a ponerlo más chiquitito, nada más. ¡Gracias! 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 Y ahí se queda el piano, la misma idea, ¿verdad? Y lo que les dije, el cello, tarira, tarira, que empieza haciendo como la melodía. Ok, pues, un comentario, Ale. No te escuchamos. Vale, sí, perdón. Vale, creo que, bueno, realmente, Ale, no tengo mucho que decir, Ale. Necesito, necesito un poco más, como para poder ya, tal vez, generar un criterio sobre, o sea, como un comentario un poco más, que te sirva de algo. Bueno, siento, Ale, que de repente, si el, puedes poner al principio. Si las dos, vamos a ver, si las dos manos del piano están en clave de sol y en ese registro, yo siento que las camas armónicas comienzan al final ahí, de la primera hoja, podrías buscar de repente que amplíen ese registro, porque siento que están como muy juntos todos. Entonces, hay como, siento que choca un poco, ¿no? Yo lo había guardado, porque es que, man, ahorita es cuando abre. Es que también yo creo que tener razón en eso, como no has escuchado lo que viene, suena raro, porque después de eso, digamos, viene ya ahora el cello. Bueno, una octava más arriba, ¿verdad? Entonces, ya ahí, compensó, digamos, en esta parte. Ok. Digamos que André está, que está como juntito, para que, que, que llegue a ese momento. Es que, es cierto que hay todavía muy poquito, pero, este, nada más subirle un pelito, para ver la parte, lo que hacen. Ok. Este, una cosa con los, con los, con las camas, es que aquí, la cama, el, el fondo de una cama, o sea, en, en, en última instancia, una cama es un colchón armónico, y en última instancia, un colchón armónico es un acorde. ¿Verdad? Hasta ahí, todo bien. Lo que pasa es que un acorde no tiene por qué necesariamente ser completamente estable. Un acorde se puede mover un poquitito, o sea, al interno. O sea, puede tener notas que no, que sube, que baja, que, de, 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 de la nota que está, y, de, 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 de la nota que está, o, 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 o. Y, 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 entonces, podría ser interesante, porque es cierto que, por ejemplo, acá, en este momento, justo en este momento de acá, aquí, o sea, la flauta es la que se mueve en un registro que se, que se parece mucho al registro, al registro donde está el piano, en la parte, en su parte aguda, ¿verdad? Y, de hecho, aquí está haciendo la misma nota, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, y el piano está haciendo pira, 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 este, este, el, y la flauta se moviera un poquito, o sea, aprovechar que ya hiciste esto, de aquí, y que la flauta tenga sus, 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 sus cositas, o sea, que ya, que ya hiciste lo de las cocheas y los trecillos, ¿verdad? Y el seisillo. Ok. Como ya hiciste eso, llegó al sol sostenido, este, donde, donde está el piano, pero el piano se está moviendo, entonces la flauta también se puede subir y bajar, utilizando algo, alguna, algo de esta idea de los, inclusive del seisillo, o, 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 o sea, en el sentido de que puede haber un poquito más de filigrana, y el clarinete y la flauta, se podrían mover ambos, no necesariamente al mismo tiempo, sino que, entonces, pensando, pensando un poco en, 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 en un efecto más orquestal, porque eso está, eso suena, eso funciona, ¿verdad? Pero esto es este, en realidad ahí, estás utilizando las, las, las maderas, ¿verdad? Este, en esta parte de acá, bueno, y ahí entran también las trompetas, este, este, como un coro, ¿verdad? Entonces, entonces, puedes, puedes hacer que las partes instrumentales, cada una tenga, inclusive la, pueden participar los otros también, ¿verdad? Este es el otro, que cada uno tenga como un pequeño, un pequeño movimiento, o sea, se va y, se va y se devuelve al acorde, con alguna pequeña filigrana, unos más elaborados, digamos, por ejemplo, la flauta es capaz de, hacer eso y meter el seisillo, si te da la gana, qué sé yo, la trompeta puede ser, un par de semicorcheas, que cada uno se mueve un poquitito, y eso generaría algo interesante, este, hacia este punto, de acá que tenés, aquí, al final, correcto, ahí tenés, ahí tenés, hay un cambio, cierto, o algo ahí, sería como, sí, como que haga, responde, correcto, 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 entonces, y, entonces, dramatizarse un poco más, o sea, lo que es, y, y, y es una manera de convertir, cuando uno va arbonizando, ¿verdad? y haciendo, haciendo las voces, es una manera de convertir camas armónicas, en algo interesante en pequeños protagonismos de los males, además o sea, no solamente estás en relación de la Cámara de Mónica sino que de pronto, donde vos no se te había ocurrido, pues un solo te va bajo y suena chivísimo o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, porque ya son opciones que te da la instrumentación, o sea entonces como ya sabes cuál es la dirección general de esas líneas lo único que tienes que hacer es ornamentar un poco y la textura se enriquece en montones y ellos van a estar también agradecidos de que de no sentir que nada más están haciendo No, además yo creo que lo hice así, pensando que es que más allá el piano tiene mucho movimiento pero realmente la sensación del piano es que no se mueve o sea entonces deberían de moverse lo demás Y eso puede empezar desde antes inclusive, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser ahí donde te dije, o sea, esa idea puede, comillas, contaminar un poco lo de antes y en algún momento puede ser más efusiva Sí, puede ser como aquí un poquito y cambia de bruto de orquestación de instrumentación, ¿verdad? Y ya aquí lo hacen todos hacen la plata Y de repente también técnica extendida algún frulato por ahí o golpes de caña en el claridente ¿Verdad? Ok Sí, yo soy medio pendejo para eso pero podría podría incluirlo, man Sí Vale, los instrumentistas están deseando, man Y usted les escribe ahora así porque todo o sea, todo el romanticismo y el clásico y toda la vara escribió eso como usted lo está escribiendo ahorita Sí ¿Verdad? O sea, todos los románticos clásicos y siglo XX bueno, siglo XX no tanto ya después ya después no pero un pichazo de música la escribieron así como usted lo está escribiendo, man y los más están diciendo man, ya no quiero tocar así Hay cuatro o siete años de música así Exacto, man Entonces de repente, man Man, consúltelo consúltelo por ejemplo, man yo en la flauta y el clarinete voy a tener bueno, en la flauta voy a tener a Jesús Drebel y en el clarinete en los clarinetes se falló la porra entonces yo les paso preguntando varas les digo, man esta vara ¿qué pasa si le pongo eso? ¿cómo sonaría? los más van y lo prueban con un toque y, man suena chiva póngalo me mandan un audio de cómo suena la vara man consulte Ok, ok o sea dejemos ese miedo de no consultar man o sea podemos los instrumentistas son compas de nosotros como para ser un meme normalicemos consultar con los músicos más sí sí por favor normalicemos consultarnos a los más baros abajo el patriarcado porque también por ahí va la vara también yo soy muy pichón sí ajá ajá exacto me gusta me lo puse lo puse como lo que Carlos dijo sería como protagonismo dentro de la vara coral ¿verdad? sería como ese concepto claro claro ok sí de hecho sería tuanis unos armónicos de las cuerdas a las otras que no están haciendo la melodía solista que se queden ahí atrás sí sí que eso es easy easy pero está todo lo demás que se puede hacer alright de ahí espero seguir avanzando hasta ahora estaba terminando el primero haciendo este y ahí voy vale eso va muy bien está muy chido este Alejandro ¿tenías para mostrar? sí 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 ahí voy al pipirrub un segundo dale ok hágale hágale hay una opción hay una opción vamos a ver para hacer ciertas cosas lo que pasa es que no me acuerdo dónde está digamos un acorde así cuatro notas vamos a esa vara hay una opción que es que no me acuerdo si es aquí en plugins y no 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 sé si es el tren. No, 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 no era el tren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me acuerdo, ma. Voy a averiguar la vara, ma, y por qué vara y después te paso el salto. Claro, claro, ma, muchas gracias. Ok. Venga, este, ya logré avanzar bastante sobre esto. ah que bonito eso que pusiste al principio el drum set ah muy chido eso es un plugin eso es un eso está aquí es una librería digamos y está aquí o sea no existe en la configuración de finales entonces yo lo que hice fue bajar la librería y la metí aquí en el expression expression tool y entonces viene aquí entonces viene todos los dibujitos de percusión ah que bonito wow entonces aquí en el en los de perco de hecho es que me pasas como para ver cada vez que viene el instrumento le dice cada vez que viene el instrumento le pongo el dibujito y por ejemplo aquí en las aquí arriba en el glockenspiel el vibráfono en la marimba ahí le pone esta vara para saber cuál va ya por ejemplo este es el chance aquí en el drum set 1 entonces uno le pone el dibujito para que el mae sepa que cuál es el instrumento que viene verdad por ejemplo aquí el triángulo que buen toque mae mae está muy tono y además mae también trae para para poner el bolillo por ejemplo aquí esto es un platillo digamos yo quiero que lo toque con un bolillo como este entonces se lo pongo ahí le doy la indicación de bolillo wow en ese espacio nada más sí sí por ejemplo es un bolillo semiduro como hiciste para instalar mae vos lo puedes pasar después eso mae sí sí ahí lo tengo ahí se lo paso ok ajá entonces mae uno le da la indicación al principio para que también el director sepa que va y en en el en el en la parte en la partichera también aparece buenísima en la vara buenísima está chiquísimo yo lo quiero también bueno sí sí yo estoy como loco con esta vara yo madre que bueno ahí se los ahora se los paso y después no sé cómo cómo lo metes ahí a ahora ajá ajá exacto ok muy bien dale vamos a ver me avisa si se escucha si me avisa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quiltin es como un tipo de tejido que se agarra parches de telas viejas y se empiezan a poner juntas y juntas y juntas y se ve muy chiva, todo junto. Pero siento que hay mucho pequeño bloque, ¿verdad? Gracias. 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 Ajá. Antes todo era la masa de la orquesta, digamos. Ajá. Aquí. En J. Sí, correcto. Yo siento que ese solo debe ser, o sea, debe ser un solo. O sea, ahí está, pero no está. O sea, no es Dick Wakeman. Lo explico. O sea, este... Ajá. Ajá. Y yo creo que tiene como que tener esa vara como de que... Y lo otro sigue. Y lo otro sigue en... Porque puede haber un calidoscopio alrededor, pero si el sujeto principal, si nos jala bastante la atención, entonces ahí ya tenemos una estructura. Y yo siento que hacia el final de los solos se vuelven más interesantes. Pero los primeros solos, el del Sinti, no recuerdo quién va después, ¿verdad? Y eso, no son tan interesantes. Igual, creo que puedes pulir más la idea de los solos porque un solo no necesariamente es un instrumento. Es... puede ser un poli-instrumento, ¿verdad? O sea, para... y puede tener este... Puede tener este una... o sea, un poli-instrumento quiere decir que si mezclas dos instrumentos puedes tener un rango mucho más amplio, ¿verdad? Y a veces... y a veces puede ser una línea gorda, a veces puede ser uno de los dos, a veces pueden hacer... o ketus, uno hace una cosa y el otro le responde, ¿verdad? Y yo creo que la sensación, Ale, va porque la orquestación que haces es muy corcheística, digamos, y los solos suenan corcheísticos. Es correcto. Entonces, me parece que no cambia en el ritmo lo solo con la orquesta, ¿verdad? Bueno, que después lo hiciste muy tuana y no sé si era en la flauta o en el clarinete o en algo más adelante. Me parece, yo dije, ¡bien! Ahí funcionó. Y... Ah, que era tropeta, creo que fue este de aquí. Sí, por eso digo yo, conforme vas avanzando con... aquí el último, o sea, lo está ahí. Ajá, ese, Ale. Si vas avanzando con los solos, los solos se vuelven más interesantes, porque es la necesidad de... Yo creo que es que desde el puro principio, o sea, es como que, Ale, como tienes chance de escribirlo, y no te lo va a improvisar un, Ale. Entonces, el primer solista es Rick Wakeman. Después que lo tocan la trompeta es este Miles Davis. Después que lo tocan... Entonces, Ale, o sea, tiene que ser el mejor solo posible, Ale. Entonces, este, y... Los va a estar súper agradecidos. Ve, hay un ejemplo. Obviamente, yo siempre escucho el piano, Ale, sorry. Hiciste las corcheas, ¿verdad? Como un arpegio muy lindo, y se cebó otra vez. En vez de hacer los ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta los acordes. Es mantener todo eso en arpegio, pero entonces bajarle a pianísimo. Entonces, el arpegio en pianísimo no suena realmente siempre toda la nota. Suena el acorde, la armonía, con un pedal mantenido, digamos. Porque lo que yo siento es eso. Como mostraste esta parte, el arpegio del piano, qué bonito, pero fue muy corto. ¿Verdad? Lo otro es que los solos, en este momento, como te estás dando un espacio a cada solo. Nadie pide que haya elipsis y cosas entre los solos, ¿verdad? Que uno termine después de que el otro ya empezó y que el otro, y después aparezca por ahí. O sea, puede haber una relación... No cantar tanto la estructura, sino que la improvisación y el juego este que va arriba puede ir un poquito más sincopada con respecto a la estructura de los otros que estás dando con la instrumentación y con la armonía. Entonces, eso genera una tensión muy rica. O sea, pensando cómo hacer que estos solos fuimos más... O sea, que esta parte... Nuevamente, es el viejo truco del mago, ¿verdad? O sea, el conejo está ahí, el conejo ya está, la orquestación ya está, ahí está el conejo. ¿Verdad? Queremos que escuchar otra cosa, queremos ver, queremos que la tensión esté en otra vara, para que el conejo, para que nos demos cuenta de la estructura, ¿verdad? Entonces, y jugar con... Entonces, romper la estructura... Melódicamente, que es lo que hace... Al final de cuentas, es lo que hace un buen improvisador. O sea, de alguna manera ir un poco contra la... O sea, si estás exactamente en la estructura, no es tan interesante. Si hay una tensión con la estructura, de alguna manera, se vuelve mucho más interesante el solo. Entonces, lo mismo acá. Yo diría que es como... Lo que siento es que, ma, está muy tuanis, pero lo siento eso, como... Como bloqueceado, ¿eh? Sería como, ma, al óleo, poder echarle agua y pasarle pincel, y que entonces sea un solo color, digamos. En ciertas partes, no todo, ¿verdad? Pero sí, sí se podría. Yo siento que es a partir de ese momento un poco... Y de alguna manera, este énfasis, o sea, en los solistas, nos ayuda, nos ayuda a... O sea, nos lleva a otro lado, ¿no es chico? Porque si estamos... Estamos ahí... La tensión a eso, nos dimos cuenta que la estructura cambió. Cambió acá, y decía, estamos sobre lo otro. Entonces, este... La relación de los solos con la estructura debe ser más elíptica, y más cruzada, y más sincopada, ¿verdad? Y los solos deben ser, este, más contrastantes con el flow que lleva la orquesta. Con el... Con el... Que lleva la orquesta, ¿verdad? Ok. Más diferenciados. Este... Y... Pero él, o sea, yo lo que creo es que... O sea, que está muy... Que lo que tienes que trabajar es eso, que es como... Que ya lo... Que ya lo... La superestructura... O sea, la estructura ya está... La superestructura... Que esté colocada de tal manera... Que... Que... Que nos... Que desplaza cosas, y que nos hace... Que hace que la percepción... La necesitamos dentro de otro lugar. Este... Y que no... Y que no... No oigamos la... La... La estructuración... Eh... Eh... Tan... Digamos... Tan partida de la instrumentación, sino que... Seguimos, nos fuimos con la línea melódica y... ¿Verdad? Ese... Ese juego que es... Que al final de cuentas es... Es el... El juego. Eso es. Es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Este... Ah... Ok, ok. Y por ejemplo, digamos... Creo que lo que podrías hacer... Es... Avisar un poquito antes que eso va a pasar ahí en 132. Tienes el arpegio de piano justo en 132. Entonces, madre, el piano... Como lo hacen los DJs... Tat, ta, ta... Y pasa algo. Entonces, el piano podría antes hacer los acordes que querías.. Ir apareciendo, Empieza a soltar encorcheas y arpegio, digamos... No, todos los instrumentos tienen que entrar así, porque uno a veces quiere hacer el contraste. Pero ese podría ser un punto donde... Donde el piano no se siente un cliff Como un acantilado y es otra vara. Si no pasé por encima Como por un puentecito de algo Ese es un ejemplo, tal vez otros instrumentos En otras partes también podrían hacer eso Ahí tienes el clarinete También tienes el arpegio ahí Muy tuanis, y podría en vez de hacer solo Blancas con puntillo, creo que son, no sé Antes podría hacer un par de negras Y ir adelantando Acelerando, digamos, el pulso De hecho le ayuda al mae O sea, es más difícil, caer a las semicorcheas Después de una nota, la intensisísima Que hace la nota larga y después pum, pum Es como tomar impulso Ah, es como hacer eso Sí, digamos Esa es la versión DJ Ah, sí, sí, sí Claro, claro, claro No, pero funciona Funciona bastante bien Ok Ok, ok, ok Acima Aquí Este, aquí Por ejemplo Este solo, mae Que tengo aquí En la trompeta Vale, la vez escribí Esa vara como No sé, pude haber escrito Sinjeta unas seis versiones Del solo, mae Y escribí a la vara No me gustaba Lo quitaba Y la vara, mae Ustedes saben cómo es Y entonces lo que pensé fue Vale, voy a agarrar El cuarto movimiento Que yo lo tengo en borrador Así escrito Y lo agregas ahí, claro Y me fui a buscar una melodía Y llego y me topo Creo que hay una melodía Exactamente En dos cuartos Y en la mayor Y digo, mae Aquí voy a anunciar Claro, voy a hablar de esta vara Que es del tercer movimiento Lo meto aquí Y lo anuncio En algún momento Va a volver a aparecer ¿Cuándo? En el tercer movimiento Suena muy tuanis Y de hecho Digamos, ahí lo que decía Carlos De interponer el solo Digamos, ahí el solo está entrando Justo ahí donde están Seleccionaron azul Pero lo de antes Podría sentirse Realmente el solo entra Desde aquí Ajá Podría ser Pero está De vez en cuando acompañando Podría sentirse solístico Con velocidad de corcheas O semicorcheas O así Empiezan En donde está el forte Está Chiva Esa en inicio Tiene otras cocheas Hace el staccato Esos últimos dos compases Podrían sentirse más solistas A pesar de que todavía No es el solista principal Porque ahí está el bajo Clarinete haciendo una vara Y el piano está haciendo el arpegio Y así Ajá Ok Ok Como interponer Sería tras la par Sí Yo le pegaría una revisada A todos los solos Especialmente Los que anteceden a este Pensando en eso Pensando en eso que hablamos En el juego De la De que funcionen más Como algo Que es diferente A la superficie De todo lo demás O sea Que resalte Que resalte No por volumen Sino porque Porque es Marcadamente diferente Con lo que lo rodea ¿Verdad? Ajá Contrastante Sí Es contrastante Ok Este Y ahí Date gusto ahí Buscando Buscando Eso se trata O sea Es pulir y pulir La La Lo que Lo que ya está Cambiar Este A huevarse Cambiarlo Volver Y este Y Eso es Ajá Ok Ok A mí me gusta Por ahí va la vara Como lo que siento De la obra Siento que me lleva Siempre algo Eso me gusta mucho Ale Como Como es No sé Como un No sé Como las bandas Estas De los Como una escalera Eléctrica Me lleva Me lleva A algún lugar No sé No sé a dónde Pero me lleva Esos micrones Sí Eso lo tal De haber O sea De haberlo Revisado Primero Con borrador Porque Estructuralmente Todo lo que está Pasando Es exactamente Lo mismo Que está En el Borrador Y lo que Sí es que Por las fuerzas Que estás Acumulando Por las fuerzas De este solo De estos solos Que para eso Va a crecer Mucho más Y todo Siento Que estamos Cerca De llegar A un punto Climático Cierto Es correcto Aquí Justamente Aquí En Edric Es un punto Climático Del Tuti Del tema Principal Digamos Ok Justamente Aquí Justa Justa Justamente Aquí En Edric Porque un punto Climático Implica Implica Una serie De cosas A nivel De fuerzas Instrumentales Yo también De un poco De reelaboración De todas las partes Para producir La fuerza Instrumental Que sea La más efectiva Posible En el sentido De que De que el tema Tiene que tener Cierta Exuberancia ¿Verdad? Por ponerlo De alguna manera Con la instrumentación O sea Las cosas Tienen que estar Escritas De la Idiomáticamente Para cada instrumento Donde Donde ese instrumento Está Realmente En O sea Por ponerlo De alguna manera Todos tienen que lucirse ¿Verdad? Es un reto Específico ¿Verdad? Para De lograr Que todos Se luzcan En ese momento Que todos sientan Ay aquí Llegamos Qué rico Lo que estoy Haciendo ¿Verdad? ¿Verdad? Y Y por exuberante Quiero decir Que Hablando un poco De eso De lo que Hablamos con Edgar Ahora De que si es un acorde El acorde Se puede Exactamente Bien O sea Las notas Los pedales Y todo eso Todo eso puede Estarse moviendo Todo puede moverse ¿Verdad? Cada uno Cada cosa Por su lado Porque lo que Estamos oyendo Es esta masa Esta fuerza Orquestal Está sosteniendo Al final Las cosas Algo Algo se mueve Pero lo otro no se mueve Y después se mueve Y así Entonces eso 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 genera Crear como esta Textura ¿Verdad? Que es propio De De una instrumentación Grande ¿Verdad? Y rica Es texturizada ¿Verdad? Inclusive Ustedes escuchan Música popular Bien hecha Y uno escucha Capas y capas Y capas Y capas De texturas Que forman Y las capas Son a veces Cosas muy sofisticadas ¿Verdad? De todos los layers Que hay ahí detrás Sí Es lo mismo O sea Con una instrumentación Grande Tenemos que buscar Esas capas ¿Verdad? Esas capas Y no tiene solamente Que ver Con Con Que se distribuyó Muy rico El acorde Que también Tiene que ver Con Cierta Polirítmica Interna Del acorde ¿Verdad? Claro Tan rica Rítmicamente Como esta ¿Verdad? Si hay un Movimiento Interno Del acorde ¿Verdad? Que también Se melodiza Eso Se melodiza También Entonces Todo eso Genera Una Una Textura Mucho más Interesante ¿Verdad? Claro Claro De hecho Les cuento Por ejemplo Que acá Digamos Aquí En R Vuelve Retomar Tema Después Hay un O sea Toda esta sección Que marqué aquí Es como El último ¡Pah! Tome Todo el mundo ¿Verdad? Es como ¿Verdad? Y después Aquí Está ya La Coda Para cerrar Ok Veo que ya Ya lo tenés Todos los tempos Y todo puesto Ahí O sea Todos los Todos los Todos los Métricas Sí Todos los cambios De métrica Cambios de tono Ya está todo puesto Es la maravilla Del borrador ¿Verdad? O sea Ya Y es Hacer esto También Me ayuda A decir Madre puta Ya estoy más cerca Del final Aquí voy ¿Verdad? Pero claro Y también Te ayuda También te ayuda A sentir Para dónde vas O sea Este O sea Si lo Hacen A mí Un ejercicio Que me gusta Hacerlo bien Pequeñito ¿Verdad? Y ver La Ver la estructura De la De la orquestación ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Como decir así La estructura Sí Ahí vas viendo Ahí vas viendo El proceso Entonces De alguna manera Si vos Lo haces Desde el principio Y lo haces Todo De alguna manera También deberías pensar Cómo se va a sentir Ese final También Ahí Tipo Cuatro A nivel Instrumental ¿Verdad? Cómo se va a ver Esa masa Ahí Claro Sí Sí Totalmente Bueno Y ahí Espero ya Tenerlo finalizado Para la otra clase Ya Ya que Este Ya estoy más liviano Debrete Por dicha Bueno Más o menos Por dicha Porque Pobrete Qué duro Pero bueno Aquí Aquí vamos En pie de guerra Yo sé que nos queda Muy poco tiempo Pero estamos tirando El último sprint Para Para ganarle fuerza A esta vara Y ojalá tenerlo En un mes Porque De por sí Ya en un mes Ya hay que empezar A entregar partituras Es correcto Entonces Elguita No es para guardarlo Pero tienes que poner Un pichazo Hay que ponerle Hay que ponerle Sí Hay que ponerle Pero lo bueno Lo bueno de esto Es que Es que Ya ustedes Están Agarrándole El sabor A la particular Orquestación Que toma Que escogieron ¿Verdad? No es una cosa Que uno De un día Para otro Como que ya Uno pone los instrumentos Y ya sabe Qué es lo que va a hacer Con ellos Pero una vez Que ya lleva un rato Están Manoseando La batería Llega un momento Que ya uno empieza A entender Cómo funciona Esta particular Combinación Y se vuelve Más fácil El proceso ¿Verdad? Y además ¿Dónde ya me funcionó Esto? ¿Lo vuelvo a hacer? ¿O dónde más bien Ocupo contrastar? Porque ya lo hice antes Es que ya Habiendo un camino Ya uno puede Hacer algo Digamos Que desde cero Y por dónde Agarro Pero la orquestación En realidad Este Siempre conviene Hacerlo así Como O sea Uno empieza O sea Cuando uno ya está In the mood Y la verdad No soltarlo Porque aquí Porque Porque la verdad Es que Que Es como un Funciona muy diferente Al otro Bueno sí No Parecido Al proceso de la composición Pero digamos Aquí como Como ya uno tiene El aparato Y es acumulativo ¿Verdad? Y entonces Hay una fuerza Que ya Tira uno Más para el otro lado Que para atrás O sea Entonces va empujándote Va empujándote Y más bien Cuando es un proceso Muy largo Digamos A mí Con la obra Pero ahora Yo al final era Uy O sea Ya yo sentí Que iba a terminar Pero no terminaba Entonces era como Una presión gigantesca Porque Por terminarlo Porque la misma fuerza De la vara Es como tan grande Que uno ya siente La necesidad De sacarlo Del sistema ¿Verdad? Está ahí Es parte Es un parto Al final Totalmente Más grande el bicho Más grande el parto ¿Verdad? Este Ustedes van Van como Por el cuarto mes Del embarazo Ahora sí Ya le veo forma Sí, sí Ya le siento forma Eso es cierto Entonces Ahí va O sea No es que duras nueve meses Pero Cuando están en el cuarto mes De la instrumentación ¿Verdad? Vamos a ver Cuando van por nueve meses Van a sentir esa panza ¿Verdad? Pateando Bueno, buenísimo Entonces Digamos que En teoría Nos vemos la próxima semana A las diez Siempre Siempre miércoles Siempre miércoles Sí Si les queda bien A mí me queda bien Jueves ¿Cómo están? Yo jueves Me queda tallado No jueves no podría ¿Y viernes? No viernes tampoco Yo puedo Mártes Miércoles Miércoles No, no Para más bien aprovechar Es que a mí Lunes y martes Los días que más trabajo tengo Entonces me cuesta Aprovechar esos días Tengo que aprovechar Entonces ahora Viernes a domingo Digamos Y a veces se complica Bueno, que les vaya muy bien Bueno, nos estamos viendo Buena vida Ta-ta Ta-ta Bien, vamos a ver